Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana me gusta como baila pa' mi Baila pa' mi, con ese movimiento suave dale baila pa' mi Me pone malo con su bumbum, baila pa' mi Con ese movimiento suave dale baila pa' mi Sin compromiso quiero tenerte en mi cama Y nos quitamos las ganas Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana Baila pa' mi Con ese movimiento suave dale baila pa' mi Me pone malo con su bumbum, baila pa' mi Con ese movimiento suave dale baila pa' mi Con ese movimiento suave dale baila pa' mi Y me pone malo con su bumbum, baila pa' mi Con ese movimiento suave dale baila pa' mi Con ese movimiento suave dale baila pa' mi Sin fo, Jack Todd de Fontaine et Yanis, Zégrani le 48, 49 et Joyce Doudo aussi y